Buena cabina y nada de Gravna, dile Gravna a él, Gravna a quien le quiera huir. Y si te pones a cantar, saltará, bufeará y para todos él nadará. Salpica, chapotea, felito en el agua, no esperes que salga, solo habrá gotitas. Salpica, chapotea, felito en el agua, no esperes que salga, solo habrá gotitas. Salpica, chapotea, felito en el agua, no esperes que salga. Salpica, chapotea, felito en el agua, no esperes que salga. Salpica, chapotea, felito en el agua, no esperes que salga, no esperes que salga. ¡Está nevando mucho! ¡Ya he dormido demasiado! ¡Padre! ¡Padre! ¡Oh, ya te has levantado! Sucede algo, padre. ¿Qué? Anoche estuve jugando contigo al ajedrez en esta habitación, ¿verdad? Sí, así es, Alfred. ¿No recuerdas nada o qué? Jugamos cinco partidas y yo gané cuatro. Así que no me extraña que no quieras recordarlo. No, Hank, creo que anoche estuve paseando por el pueblo con esta reina blanca. Debiste soñarlo cuando dormías. No lo creo, he dormido muy bien. Estabas muerto de sueño anoche, te quedaste dormido varias veces durante la partida. ¿Qué sucede? Lo recuerdo perfectamente, tuve un sueño. Por cierto, Alfred, ¿quieres que te prepare el desayuno esta mañana? ¿De verdad? Claro. Fue un sueño. Ah, hola. Ha pasado mucho tiempo, Alfred. ¿Qué quieres decir? Te vi anoche. ¿Es que no lo recuerdas? ¿Anoche? No, bromes. No te he visto desde hace casi un mes. Pero eras tú, creo, sí. Seguro que sí. Oh, vamos, ¿qué te sucede? ¿Dónde demonios me viste anoche? ¿No te acuerdas? Te di en la casa que hay al otro lado de la iglesia. ¿Qué quieres, padre? Anoche estuviste jugando al ajedrez conmigo. ¿Cómo le pudiste ver si no saliste de casa? Pero, padre... ¿Lo ves, Alfred? Es imposible que me vieras. Pero... No hay peros, Alfred. Hank, tú estuviste toda la noche con él, ¿no es, Achi? Sí, así es. Alfred, ya es suficiente. Vamos a casa. De verdad que vi a Dolph, padre. De verdad que le vi. Fue un sueño, Alfred. Tuviste un extraño sueño. Eso es lo que crees. La policía, seguro que ha habido otro romo. Tenemos acorralado al ladrón en el molino, señor. La verdad es que no sabemos aún si es el ladrón. Pero se dio a la fuga cuando le pedimos que nos acompañara al despacho de policía. Ese tipo tiene muy mala fama. Por eso se dio a la fuga. Pero no tenemos suficientes pruebas para detenerle. Lo único que averiguamos es que sus huellas coinciden. Pero llevaba un revólver, señor. ¿De verdad? Claro, si no fuera así, no tendríamos problemas en atraparle. Muy bien, dame el megáfono. Uno, dos, tres, probando, probando. ¿Puedes oírme, Scratpoy? Soy el teniente Holmes. Sabemos lo que estás ocultando ahí dentro. El molino de viento está completamente rodeado por la policía. Es imposible escapar, ¿entendido? ¿Qué pasa? Solo somos cinco, señor. Me temo que no puede decir que esté completamente rodeado. No, vamos, él no lo sabe. Nuestro Padre Celestial dice que nunca debemos mentir. Las circunstancias justifican una mentira. Nunca me cogeréis. Dispararé contra cualquiera que se acerque. Y no es solo una amenaza. Nosotros solo queremos hablar contigo acerca de los robos de joyas. No me engañaréis. No podéis meterme en la cárcel por nada. Y de verdad que solo queremos hablar contigo. Yo iré, Poe. Así podremos hablar en privado. He dicho que dispararía. ¡Maldito sea! Tenía razón. ¿Qué sucede, Alfred? ¿Scrap Poe? ¿Qué le sucede? Cuando vi a Dolph anoche, Scrap Poe estaba conmigo. En tu sueño, ¿verdad? Exacto, en mi sueño. ¿Se encuentra bien, señor? Sí, creo que sí. Me parece que no tengo nada roto. Tardaremos bastante, supongo. Pronto se hará de noche. Entonces asaltaremos el molino aprovechando la oscuridad. ¿De acuerdo? Sí, señor. Tenemos que interrogarle cuanto antes pase lo que pase. Veamos si mantengo mi racha de suerte. No puedes, padre. Pero, por favor, no pienses tanto, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede jugar al ajedrez sin pensar? Lo sé, pero tardas demasiado tiempo. Yo no puedo esperar tanto. Muy bien, haré lo que pueda. Adelante. De acuerdo. Mantengamos este ritmo, ¿eh? Claro, pero no toda la partida. Rápido, ¿de acuerdo? Tómatelo con calma. Te toca a ti. Lo sé, lo sé. Es aquella casa de allí que parece un sueco, ¿eh? Sí, señor. ¿Quién es? Esta es mi mejor jugada. Puedes continuar ahora, Alfred. ¡Eh, Alfred! Buenas noches. Perdonen la interrupción. Seré breve. El Teniente Hall ha venido a hacerme algunas preguntas. Buenas noches, Teniente. Por favor, pregúnteme lo que quiera. Según tengo entendido, está familiarizado con los recientes casos de robo, ¿verdad? Hemos capturado a Scratpoy como principal sospechoso, pero dice que él no robó las joyas y que tiene un testigo. ¿Testigo? Sí, eso es lo que él dice y que tú eres el testigo y una cosa más. Él dijo que la reina del ajedrez estuvo contigo anoche. ¿Scratpoy dice eso? Efectivamente, pero no tiene ningún sentido. No me lo puedo creer. Sí, es verdad, Teniente. Scratpoy me asaltó en el jardín de la casa donde robaron las joyas y la reina del ajedrez estaba conmigo. ¿La reina del ajedrez? Lo que le contó es cierto, señor. Él no es el ladrón de las joyas. Si lo que dices es cierto, entonces tú y la reina pudisteis ver al verdadero ladrón. Sí, pero estaba muy oscuro y no lo vimos bien. ¿Y de quién se trata? Teniente. ¿Qué? Dígame. Todo lo que Alfred le está contando lo vio en un sueño, ¿entiende? ¿En un sueño? Yo creo que todo lo que le cuenta a Alfred le sucedió en un sueño, ¿verdad, Alfred? Oh, tiene razón. Fue un sueño. Oh, vamos. En tal caso no puedes declarar como testigo. Alfred estuvo jugando al ajedrez conmigo toda la noche. Y se durmió varias veces. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Se lo prometo. Bueno, bueno. Suena bastante fantástico lo de la reina del ajedrez. Temo que no servirá. Buenas noches, teniente. Dime una cosa, Alfred. ¿Cómo sabe Poe que apareció en tu sueño? ¿Le has dicho algo acerca de ello? ¿Se lo has contado? No, no, teniente. Hoy no lo he visto. Realmente enigmático. Muy enigmático. Oh, eso creo yo. ¿Te toca a ti, Alfred? Sí. ¿Qué? Nunca pensé esa jugada. Oh, no. Tengo problemas. ¡Muchos problemas! No te lo tomes tan en serio. Sí, debo hacerlo. Debo pensarlo. Detenidamente, muy detenidamente. A ver, ¿qué muevo yo? El caballo. No, no, no. La torre. La torre, no. El peón por aquí. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Será posible. Alfred, despierta. ¿Prometiste sacarme hoy también de paseo? Entonces, lo que me sucedió anoche no fue un sueño, ¿verdad? Claro que no. Vamos, Alfred. Sácame de esta tabla. Vamos a divertirnos. Pero hoy estás jugando conmigo. ¿Qué pensará mi padre de todo esto cuando se entere? No te preocupes. Mírale. Está durmiendo. No se despertará hasta dentro de un rato. Vámonos, Alfred. ¿Dónde vamos hoy, Alfred? Si te parece bien, majestad, me gustaría ir a ver a ese tipo, Dolph, para confirmar una cosa. ¿Dolph? ¿Es otro amigo tuyo? Sí, nos llevamos bien, pero le conozco. ¿Vamos volando? Sí, creo que podremos encontrarle antes si lo hacemos así. Muy bien, dame la mano, Alfred. Sí, majestad. Parece que ha salido. ¡Qué casa tan misteriosa! Muy bien, estupendo, estupendo, muy bien. Oh, no, abandono. ¿Qué te sucede, Dolph? Estoy muy cansado. Estoy harto y cansado de malgastar mi talento en cosas de estas. Pero es interesante, ¿no crees? Sí, es interesante. ¿Pero para qué sirve? Lo que yo quiero es convertirme en el presidente de este país. Pero no sucederá en una noche. ¿Por qué no disfrutamos esta noche jugando al billar? A vosotros no os importa nada. ¡Eh, mira, es Alfred! ¡Muy, que me siento para inusual! ¡Hola, Adolf! ¿Tú también quieres jugar al billar? Solo quiero hablar contigo. Quiero hablar en privado. ¡Alfred! ¿Por qué no me presentas a tu maravillosa amiga? ¡Claro! ¡Es la reina del ajedrez! ¿Cómo están? Encantado de conocerla. Soy Dolph. Bienvenida a nuestro pueblo, señora reina. Yo solo quería ver el otro mundo. Vaya donde vaya, todo me resulta nuevo. ¿Esta es una mesa de billar? Sí, señora reina. Quiero decir, majestad, deje que tenga el honor de enseñarla a jugar. Ahora, majestad, ¿le gustaría salir conmigo a descubrir otros lugares? Muy amable. ¡Eh, Adolf! He venido aquí para hablar contigo. Más tarde. Le voy a enseñar la ciudad. ¿Entiendes, Alfred? Estoy muy ocupado. ¡Eh, Adolf! ¿Qué estáis haciendo? ¡Soltadme, majestad! ¡No debo ir con él! Por favor, por aquí. ¡Dejadme, soy su amigo! ¡Majestad! Mi corona, se ha llevado mi corona. ¿Podría recuperarla, Alfred, por favor? Caballeros, prestenme atención, por favor. La corona de vuestra reina ha sido robada. ¿Robada? ¿La corona de la reina? Es un problema grave. Es un problema grave. Vuestra cooperación se necesita desesperadamente. Debemos recuperar la corona. Muy bien. Vámonos todos. ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¿Lo sabes, Alfred? ¿Qué debo saber? Tenemos que volver al tablero antes de que amanezca. Es imprescindible. ¿Y si no puedo, en qué le sucederá? Entonces jamás podremos volver a la vida, como ahora. Volveréis antes del amanecer. ¡Fabuloso! Realmente fabuloso. ¿Cuánto puede valer? Por lo menos 3.000 piezas de oro. Pero lo robaste. ¿Y cómo lo vas a vender? No te preocupes. Estoy muy familiarizado con el mercado negro. Y yo realmente no lo robé. La verdad es que ni siquiera existe. Esto fue robado de un ajedrez. ¡Ay, Dios mío! ¡La casa está rodeada! ¡La casa está rodeada! ¿Qué? ¿Qué diablos hacen ahí? Por favor, recupérala, cariño. Por favor. Lo haré, mi amor. ¡Descuida! ¡Adelante, caballero! ¡Dalea, caballero! ¡Dalea, caballero! ¡Pac Profecho! ¡A la casa está rodeada! ¡Nos vemos! ¡Dalea, caballero! ¡Dalea, caballero! ¡Aguí! a a a a a ¡Espera, Adolf! También eres el ladrón de las otras joyas, verdad? ¿Quién, yo? Te vi anoche en casa de la víctima, con estos ojos. ¿Por qué te ríes? ¿No entiendes que ahora mismo también estás viviendo un sueño? ¿Cómo? Si me vas a identificar como el ladrón de un sueño, no sirve de nada, Alfred. No, no puede ser un sueño. Me di cuenta de que estaba soñando cuando te vi entrar con tu amiga la Reina Blanca en mi casa. Por eso le robé la corona. No te creo. Ay, me vuelve a doler, maldita sea. También duele en un sueño. Y duele mucho. ¡Majestad! ¡Majestad! Ya es demasiado tarde. ¡Majestad! He esperado mucho tiempo para ver un amanecer. Y ahora me parecen maravillosos. Maravillosos. ¡Eh, Alfred! Vamos, Alfred. Despierta. Yo también me quedé dormido con el calorcito de la chimenea. Se ha puesto el sol. Sí, así es. ¿Continuamos? ¿Quieres que sigamos? Claro. ¿Lo has pensado bien? Ahora te toca a ti. Muy bien. Entonces... ¿Qué te parece esto? Entonces yo haré esto. ¿Qué tal? ¡No, no! Debo seguir dormido. Aún no me he despertado. ¿Puedo ver todas tus intenciones? No, aún no. Bueno, tómate el tiempo que quieras por mí. Sí, lo haré. Gracias, Alfredo. Nunca te olvidaré. ¡Majestad! 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 Gracias por ver el video.